La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy Javier Robles, escritor y director de la película de Yotinapa Crónica, Un Crimen de Estado. He desarrollado una carrera básicamente como escritor de cine mexicano. Tengo como escritor unas 35 o 36 películas filmadas. Entre ellas las más conocidas son Rojo Amanecer, Los Motivos de Luz, Bajo la Metralla. Todas ellas, bueno, Salvo Rojo Amanecer que fue dirigida por Jorge Fons. Todas las demás han sido dirigidas por Felipe Casals. El Tres de Copas también de Felipe Casals. Las Poqueanchis, coautor con Tomás Pérez Turrén, que también es de Felipe Casals. Tengo una trayectoria de 40 años aproximadamente en el cine mexicano. Y ahora estoy aquí en Zacatecas presentando el documental de Yotinapa Crónica, Un Crimen de Estado. Con el gran gusto que me da compartirlo con ustedes, con la jornada y con el pueblo zacatecano. Nos tardamos en elaborar este documental nueve meses desde la idea hasta el momento en que se exhibió en su estreno nacional en el foro abierto, en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional, el 30 de mayo de este año. Fueron nueve meses muy intensos desde que se concibió la idea relacionarse y hablar por teléfono y llamar a los más de 50 compañeros técnicos y artistas, incluso dos empresas que colaboran con nosotros gratuitamente. Es decir, ninguno de ellos ha cobrado hasta el momento ni un centavo por su trabajo. Lo hicimos así de rápido porque consideramos que en primer lugar teníamos mucha indignación, mucha rabia, mucho dolor, mucha consternación, mucha tristeza por lo que había ocurrido en Iguala, la matanza de Iguala, los hostes de Iguala. Y todos queríamos hacer algo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, somos cineastas, vamos a hacer cine, pero ¿cómo si no teníamos ni un centavo? Pues uniendo el trabajo de todos. Y nuestra cooperativa al principio empezó a organizar el trabajo de estos compañeros, que todos, sin excepción, nadie cobró, todos se fueron a trabajar. Claro, hubo gastos que no estaban considerados, bueno, que teníamos que pagar a toda la costa, que eran las cámaras, etcétera, el sonido, las luces, en fin. Llegamos a un crew de 15 personas a Yotzinapa el 1 de noviembre. O sea, entre la concepción y la primera imagen filmada del documental, aparte que ya habíamos estado registrando y grabando las marchas que se habían dado hasta ese momento, no pasaron más de 15 días, es decir, nos movimos con mucha rapidez y me parece a mí que con mucha eficiencia. El documental es de muy alta calidad. Ahí, en la edición y en el montaje del documental, nos tardamos seis meses. Seis meses que fueron de trabajo intenso, 12, 14 horas diarias, precisamente con la misma prisa, con la misma necesidad de sacarlo cuanto antes y darle a conocer a la mayoría de la gente y del mundo esto que estaba ocurriendo en México. Nosotros, además, sostenemos en el documental la tesis de que México está viviendo un narcoestado y una tiranía producto del narcoestado y de los intereses del narcotráfico y de los intereses de la oligarquía mexicana. No surgía que el mundo supiera esto, conociera de esto, y es por eso la prisa que teníamos de exhibir. Luego todavía había que hacer los registros, los trámites, los permisos de exhibición, su clasificación ante las autoridades, etc. Pero la cita para programar el estreno, pero finalmente, como un buen cuento de hadas, el 30 de mayo se estrenó en la Cineteca, a nueve meses de haber empezado, con este detalle que le quiero comentar. En realidad, el cupo era para 300 personas y llegaron más de 800. Bajo la lluvia, bajo una lluvia intensa, todo el mundo sacó su paraguas y nadie se movió a la proyección. Ahora no son ya muy novedosas porque afortunadamente tenemos el informe de la Comisión de Derechos Humanos, que ha aclarado cosas como el quinto autobús, que ha aclarado cosas que ya nosotros habíamos dicho desde hace muchos meses en la película. Quienes hayan visto la película podrán constatar fácilmente que hay muchas cosas que están en el informe que nosotros las dijimos hace seis meses o tres meses o cuatro meses en la película. Lo, digamos, lo doloroso, lo triste, lo lamentable de todo esto es que todo esto es producto de una política de Estado. Una política de Estado que tiende a desaparecer a los más inermes, a los más desprotegidos, para quitarles sus bosques, sus tierras, sus aguas, sus minas, dejarlos totalmente desprotegidos. Por lo demás, como gente, no les interesan. No les interesan porque no consumen, no producen. Y además de vez en cuando se rebelan. Entonces, hay toda una política de Estado criminal para crear terror en la población y para apoderarse de los recursos naturales que aún no tienen en su poder. Esto descubrimos, por ejemplo, que el narcotráfico... Bueno, un dato que da, por ejemplo, la película es que Guerrero es ya el segundo productor de opio en el mundo, de las mejores morfinas del mundo. Tan solo comparable con la de Afganistán, por ejemplo, que ya lo invadieron los norteamericanos quizá por lo mismo. Entonces, es el segundo productor de morfina y es una de las morfinas de más alta calidad en el mundo. Y es quizá este negocio, este interés, que mueve a 450 mil personas en México, es decir, una empresa más grande que la más grande de las empresas que hay en México, que es Pemex, 450 mil personas al servicio de esta empresa que es el narcotráfico, según declaraciones del secretario de la Defensa. Y descubrimos también que el narcoestado los protege, que hay un pacto de impunidad entre todos los partidos políticos para protegerse de las espaldas mutuamente, pero que finalmente tanto el ejército, como la marina, como las policías diversas, la federal y las diversas policías locales y estatales, no están para proteger a la gente y para hacer justicia, están para proteger ese negocio. Eso es de las cosas lamentables y dolorosas que descubrimos elaborando este documental. Desde luego que hay censura en México. La censura ahora no se aplica por medio de una dirección, es decir, una cinematografía o una dirección de gobernación, una secretaria de gobernación como antes. Ahora generalmente estas películas tienen una clasificación B o con mucho C o ya en los casos le meten la clasificación D. No, la censura se aplica en los escritorios y se aplica en las formas de financiamiento. Ahora la censura es económica. Es decir, si usted tiene un proyecto político o crítico de la realidad política y social en este país, en ese momento no hay quien le dé financiamiento a ese proyecto. ¿Por qué? Porque si lo mete usted por los fondos de financiamiento del Estado, pues se encuentra con que los que dan esos fondos son las empresas de la oligarquía, Bimbo, Banamex, etc. No quiero hacerles tampoco publicidad. Son las grandes empresas de la oligarquía las que dan esos fondos y además cobran mucho dinero y a veces réditos, digamos, fraudulentos por esos préstamos que los cineastas se ven obligados a pagar. Entonces, ¿a quiénes benefician? Pues a los niños privados que hacen cine, a los juniors, a los jóvenes que no tienen mucho sentido político, que hacen un cine bastante lamentable y que se limitan a hacer comedias y melodramas. A veces comedias de muy mal gusto y a veces melodramas de los peores. Esa es la realidad del cine mexicano. Si usted lo mete por el Estado su proyecto, entonces el Estado siempre encontrará una forma de negárselo, el apoyo financiero. De esa manera, el cine político y el cine social están censurados abiertamente y la única forma de realizarlos es justamente como nosotros decimos a Yotzinapa, es decir, de una manera independiente. Independiente en su realización, independiente en su producción, independiente en su exhibición y distribución, porque también en la exhibición y en la distribución hay monopolios que están al servicio de Hollywood y de los peores intereses. Hollywood nos ha vendido la mentira de que el cine es para relajarse, para entretenerse, para divertirse. Y sí, el cine también es eso. También es eso. Pero el cine también es motivo de reflexión, de análisis, de conocimiento de nuestra realidad, de transmisión de nuestro pensamiento ideológico, como bien hacen los gringos en Hollywood. Los gringos transmiten. Para los gringos el cine es un arma de guerra, para Hollywood el cine es un arma de guerra. Ellos utilizan el cine como vehículo de penetración cultural, como vehículo de ideologización, como vehículo. Es decir, ellos están haciendo todo el tiempo cine político. No veo por qué ese escándalo o por qué esa sorpresa de que hagamos cine político también nosotros, abierto y declarada y claramente. El cine extra mexicano tiene la obligación de ser congruente. En primer lugar, con su país, con su responsabilidad histórica, con su arte. Tiene la obligación de ser consecuente con su ideología política. No debe esconderla en el clóset ni bajo el tapete, como si fuera basura. ¿Qué es a lo que lo obligan? Todas estas situaciones que hemos mencionado antes. No. El cine extra tiene la obligación de ser coherente y además es producto y responsable ante la sociedad de lo que está filmando y de lo que está transmitiendo. Luego, entonces, el cineasta tiene que ser muy responsable, muy consciente y muy claro de sus objetivos y de sus intenciones, no solo estéticas, sino también políticas, porque todo cine es político. Tiene un fondo político y si no se asume que es un fondo político, entonces seguramente es un fondo político, pero de derecha. Rojo Amanecer se filmó en circunstancias muy diferentes que Ayotzinapa. Rojo Amanecer también ya es un clásico del cine mexicano. Rojo Amanecer es una película que vivirá en la memoria ya de muchos mexicanos, muchos mexicanos, muchos jóvenes se me acercan cuando doy una plática o hablen público, se me acercan para darme las gracias, para decirme que gracias a esa película tomaron conciencia de una realidad tremenda en este país. Lo mismo está ocurriendo con Ayotzinapa. Dentro de algún tiempo, si seguimos vivos, seguramente habrá jóvenes que nos digan yo con tu película me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando en este país. Y eso es una de las grandes satisfacciones que me llevo como cineasta, que tengo como cineasta. El saber que puedo contribuir de una forma responsable, insisto, digna, congruente con mi pueblo, con mi gente, con las clases trabajadoras que son las llamadas a transformar este país y con el público en general cinematográfico porque yo no les vendo mentiras ni les vendo palomitas, ni les vendo comerciales disfrazados. Yo les doy un cine que les interesa y que les va a ser útil para su conocimiento de la realidad y de la sociedad mexicana. Mientras exista la oligarquía, el capital, el gran capital dominando los mercados del mundo y mexicanos, ahora la oligarquía funciona de una manera muy especial. Ya la oligarquía es internacional, es decir, actúa, los mexicanos actúan en Francia y los oligarcas franceses actúan en Canadá y los oligarcas canadienses actúan en México. En fin, ya es un poco más complejo el cómo actúa la oligarquía. Entonces, la lucha de los trabajadores para desmontar esa oligarquía todavía va a ser larga y todavía va a ser ardua y necesitamos desde luego estar conscientes de que los trabajadores necesitamos organizarnos y avanzar hacia un futuro mejor. Pero mientras eso no ocurra, sí van a seguir ocurriendo crímenes de Estado, sí van a seguir ocurriendo crímenes del narco, que es lo mismo, sí van a seguir ocurriendo crímenes del ejército y de la policía, que es lo mismo y sí van a seguir ocurriendo catástrofes muy dolorosas y muy lamentables y muy tristes para el pueblo mexicano. No se trata de que caiga Peña Nieto o no, seguramente él va a caer pronto, pero independientemente de que él caiga o no caiga pronto, porque ya ni a la oligarquía él es útil, mucho menos después del ridículo que hizo en la ONU con su discurso, independientemente de que ya a nadie le es útil, vendrá quizá otro igual o peor. Es decir, creo que ahorita el problema de ellos, de la oligarquía, no es quitar Peña Nieto, sino quién queda. Y ese será su problema, es decir, cómo nos vuelven a dorar la píldora y cómo nos vuelven a tapar el sol con un dedo. Ese es su trabajo y cada vez es más difícil. Pero sí van a seguir ocurriendo lamentablemente estas situaciones, hasta que no cambie radical, radical y profundamente la situación económica, política y social de este país. Los padres de los normalistas, desaparecidos, forzados, casi siempre lloran, llevocan recuerdos muy dolorosos y muy tristes cuando ven la película y la han visto más de una vez y en más de una vez he compartido la exhibición con ellos. Los normalistas recuerdan y se aviva su espíritu de lucha, no solo en Ayotzinapa, sino en todas las normales del país. Los estudiantes en general se indignan mucho y reaccionan también vivamente ante el documental. Las clases trabajadoras también ven la manera de cómo ayudar o cómo aportar o cómo organizarse, por ejemplo, para distribuir la película o para sus muchas causas que, repito, tienen que ser una sola. Todos los movimientos de lucha en México tienen que unificarse. Tenemos que tener la consigna todos los movimientos una sola lucha y ni una sola lucha aislada más. Tenemos que unificarnos. Pero la película del documental Ayotzinapa Crónica Un Crimen de Estado está funcionando muy bien como herramienta para esta organización de los trabajadores y de los estudiantes. Ahorita, por ejemplo, la película está siendo vista en esta semana en más de 150 ciudades en el mundo y en unos 26 países ya la Cineteca anunció su reestreno en la Cineteca Nacional. Se está exhibiendo ahorita en el Circuito Cultural Universitario de la Sala Julio Bracho. En los circuitos culturales como Tijuana se ha exhibido y a tal grado en 22, en 26 países en el mundo y, por ejemplo, en Italia son más de 22 ciudades las que lo han pedido. En Estados Unidos son más de 30 ciudades las que los han pedido. ayer se exhibió en Vancouver, en estos días se exhibió en Melbourne, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Digamos, en el mundo occidental ha sido muy solicitada la película a tal grado que el analista, investigador y reconocidísimo investigador de cine mexicano Eduardo de la Vega Alfaro declaró en Guadalajara que la película es tal vez acaso en la historia del cine mexicano la más vista en el extranjero. Yo quisiera decirles también que esta película se exhibe gratuitamente. Es decir, nosotros no cobramos por exhibirla. Nosotros lo único que solicitamos es un donativo voluntario de las organizaciones que la pidan y solo lo enviamos a organizaciones de cualquier tipo políticas, civiles, religiosas o militares y nos la piden también se las enviamos. Nos las enviamos nada más previo gastos de envío y les pedimos que soliciten un donativo voluntario de los asistentes. Ese donativo voluntario por pacto público que firmamos en la Cineteca Nacional con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 50% es destinado a ellos para mejorar su calidad de estudio y sus estudios y puedan dedicarse más al estudio y a la lucha con menos problemas y el otro 50% es para recuperar los costos de producción de la película donde le digo que ningún trabajador cobró ni ha cobrado hasta el momento por su labor en este filme pero esperemos que gracias a estos donativos y a esta gran participación y este gran apoyo en el que se han involucrado prácticamente muchísimas organizaciones sociales y políticas en el mundo podamos retribuirles aunque sea un pequeño pago como compensación en su trabajo se tiene entre un maestro rural hacia los alumnos es lo que me ha venido como un ejemplo seguir de mi maestro también me gustan los niños me gusta convivir con los niños con torreos quisiera darle a mi pueblo lo que algún día ellos me dieron saber escribir leer seguirle aportando porque un maestro es un pilar muy grande en la sociedad La Jornada Zacatecas TV un espacio de libertad